El próximo jueves 13 de julio, el ministro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones TIC, Mauricio Liscano, llegará a Barranca Bermeja como parte de su misión de conectar al país y llevar tecnología que transforme la vida de los ciudadanos. Durante su visita, el ministro Liscano tiene programado un itinerario que incluye importantes actividades en la ciudad. Su primer destino será el Club Miramar, donde se llevará a cabo la presentación de la prueba piloto 5G industrial denominada El Futuro 5G para Zonas Industriales, en la cual participarán el Ministerio de las TIC, Ecopetrol y Claro. Posteriormente, el ministro y su comitivo se trasladarán a la refinería de Ecopetrol, donde realizarán un recorrido por el Centro de Operaciones Centralizado. Además, se llevará a cabo la presentación de la experiencia 5G de ejecución Ion Hidrocracking, el cual promete destacar el impacto de la tecnología en el ámbito industrial. En la horna de la tarde, el enfoque estará puesto en niños, niñas y adolescentes de Barranca Bermeja. El ministro Liscano visitará la institución educativa Blanca Doran de Padilla, ubicada en el corregimiento del centro, donde se llevará a cabo la entrega de computadores para educar y laboratorios de innovación. Con iniciativas como la prueba piloto 5G y la entrega de equipos educativos, se busca impulsar el desarrollo digital en la región y abrir nuevas oportunidades para sus habitantes.